qué tal como siempre sean bienvenidos a un magnífico y tremendo vídeo si últimamente le estamos dando la cobertura a los dispositivos iphone con poder eliminar ciertas restricciones y hay que destacar que esto únicamente utiliza lo con tus propios dispositivos no para dispositivos de terceros no para dispositivos de segunda mano no tampoco que te lo hayan vendido únicamente propios dispositivos donde tengas a poder ir y también lo que es la cuenta de ahí que lo que así es cómo poder remover la restricción en el caso de que prácticamente queremos restablecer lo queremos tener acceso a él pero itunes no nos está funcionando está trabajando de una forma incorrecta prácticamente cómo llevar a cabo el desbloqueo del iphone con o sin el itunes de una manera fiable es utilizando el software que te estaremos dando continuación ojo enlaces en descripción pasfa iphone un log ese pionero código de acceso para lo que es remover esto y hay que destacar que si bien es cierto ya tengo destacó de un solo porque hay comentarios ahí informando acerca de que este software se encuentra en una fase free en una fase pro te lo destaco siempre obviamente que la fase o perdón esta versión que es free tendrá sus limitaciones y la versión pro es la recomendable para que pueda estar utilizando lo que es el programa sin ninguna clase pues hay de trabas así es que es lo que te recomiendo y los enlaces como dicho en descripción comentario fijado y mencionado todo esto voy a estar grabando ahora a dos pantallas para que veamos el procedimiento donde no tendremos acceso a lo que es el dispositivo queremos removerlo hay toda clase de restricción de código así es que vamos allá ya y ok ya tengo conectado el dispositivo y bueno tenemos varias opciones acá en el programa eliminar a ir a publicitar tiempo de uso emitir lo que es la administración de dispositivos móviles le podemos dar aquí en iniciar y bueno nos reconoce lo que es el iphone le podemos dar clic acá en iniciar y nos advierte que se va a descargar la versión más reciente si ya estás en un año 16 en un año 15 bueno va a volver a tener la versión más reciente para que salte ese tremendo bloqueo esa tremenda restricción ese tremendo fallo que está teniendo tu iphone y le podemos dar de igual manera en descargar o ya podemos tener lo que es el ipc w ya descargado así es como es mi caso le podemos dar a iniciar y comienza a llevar a cabo el proceso donde de primera instancia verifica el firmware correspondiente de tu dispositivo del ipc w y posteriormente estará removiendo toda clase de restricciones aunque dice que quitando el código de seguridad si bien es cierto si no tenías eso ninguna clase de código más bien te arrojaba lo que es que el iphone está disponible bueno hace uso de remover está este problema este fallo y después vuelve a restablecer todas las configuraciones predeterminadas y esto se lleva directo es el propio dispositivo ahí estaremos terminando toda la configuración un proceso que puede llegar a ser un poco tardado alrededor de 10 a 15 minutos y vamos a esperar a que termine ahí todo ello es pero él prácticamente el dispositivo entra en modo de efe y comienza el proceso de remover toda clase de fallos en el dispositivo y recuerda que los enlaces de paz fatal fue un bloque te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y vuelvo a recalcarlo porque youtube ya sabes cómo es ojo porque utiliza lo únicamente en entornos controlados a utilizarlo de forma responsable y con tus propios dispositivos así es que siempre ya lo voy a estar recalcando porque youtube ya sabes cómo es de pesado así es que bueno vamos a esperar un poco a que termine de resolver los problemas y pauso y regreso y una vez que ya ha finalizado no lo destaca y el programa en lo que os ha quitado con éxito si te gustaría compartir lo que ha realizado pasos hay fue un locker compartir en facebook o darle aquí en hecho y tal cual bueno ya vamos a pasar todo directamente de una manera completamente agilizada de manera rápida estarás viendo que es el idioma ahí establecer lo que es la contraseña de wifi y también ahí llevar a cabo ciertos valores para que de configuración que es claro es muy prioritario esto y es muy importante tener una copia de seguridad para que prácticamente siempre es lo primordial cuando tengamos un dispositivo iphone así es que pues ya de esta manera tendremos acceso a nuestro dispositivo llámese con ellos 15 llámese con ellos 16 o una versión que es anterior así es que sin duda un programa que es eficiente para tener nuestro dispositivo sin ninguna clase de fallos sin ninguna clase de problemas no solamente centrado en eliminar allí de apple llevar a cabo el desbloqueo de código de seguridad sino también a veces cuando está atascado en esta clase de restricciones como es que el iphone no está disponible así es que ojo porque todos los enlaces te voy a estar dejando abajo en la descripción te voy a estar compartiendo también una guía exhaustiva de ios 16 alguna clase de errores que se estarán presentando pues también ahí está una guía de pasfa que de hecho está completamente detallada también abajo en la descripción una vez que terminemos la configuración tendremos acceso a nuestro dispositivo y de esta manera tenemos un dispositivo eficiente así es que hasta aquí voy a estar despidiendo nos veremos hasta en un futuro vídeo más astutos fuera pisado